No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Ok. Esta es casi la última. Eso, ábrelo. Ya. Tranquila. No te va a doler nada. Confía en mí. Esto es lo mejor. No te muevas. 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 donde hacían shows por internet. Mira. Nunca supe que Daniel hacía eso. Imagínate. Mi hijo veía esos shows. Y la conoció.